Bueno, pero ¿qué dice la bancada de Luis Fernando Camacho? El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, ha dicho que va a hacer una petición de informe al INE a través del Ministerio de la Presidencia para poder conocer en detalle cómo se justifica la postergación de un estudio tan importante en cuanto a la redistribución de recursos en todo el país. El opositor advierte de que el cambio, la postergación en la realización del censo sólo obedecería a una nueva confiscación de recursos por parte del centralismo. Lo primero que vamos a decir es que rechazamos contundentemente la pretensión de postergar el censo por tres años hasta el 2024. Postergar el censo, que equivale a postergar el pacto fiscal, es decir, la redistribución de los recursos económicos que se deben entregar a universidades, alcaldías y gobernaciones, es en los hechos una confiscación de los recursos. Es decir, el MAS, el gobierno centralista del MAS, está confiscando los recursos de todos los bolivianos y las regiones. Es por eso que lo rechazamos contundentemente. Hay que decir también con muchísima claridad que no existe justificación técnica para postergar el censo. Ninguna justificación técnica. En todo caso, esta pretendida postergación de tres años hasta el 2024 es una medida política del MAS. Hoy he presentado una nueva petición de informe escrito dirigida al Ministerio de la Presidencia para indagar e investigar al Instituto Nacional de Estadísticas. Porque no es posible que el director nacional del INRA venga a decirnos a todos los bolivianos que no está en condiciones de llevar adelante un Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Porque no hay justificación técnica que lo avale. Porque desde el 2012 que se realizó el último Censo Nacional de Población y Vivienda el INE ya sabía que el 2022 debía realizarse un nuevo Censo. Porque así lo manda la ley Andrés Ibáñez que cada diez años debe realizarse un Censo. No existe justificación técnica. Así que vamos a investigar al INE y por eso hemos presentado hoy una petición de informe escrito al Ministerio de la Presidencia.